Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Dieyala Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El presidente Evo Morales se pidió hacer una pausa a las movilizaciones que tensionan al país hasta que la Organización de Estados Americanos termine con la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre. Esto en menos de dos semanas. Como empieza, como empieza ya la auditoría correspondiente, pido quienes están en paro y bloqueo levantar y dar cuarto y intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente. El paro, las movilizaciones de la oposición ya empezaron domingo, lunes en la mañana. Sin embargo, los movimientos sociales recién domingo empezaron con sus movilizaciones. Entonces, a los movimientos sociales me pedí levanten su bloqueo y armando que están en paro en pequeños bloqueos en las ciudades que levanten su paro, justamente empezar a resolver, pacificar Bolivia, pero además de esa manera esperar los resultados de la auditoría correspondiente. ¡Gracias!